Desde principios de octubre y hasta el 15 de noviembre, la Municipalidad de Pérez Celedón anunció el cierre total del Puente Los Reyes en San Isidro del General. Sin embargo, llegamos a diciembre y todavía se mantiene sin paso en el lugar. Por esa razón, representantes de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón pidieron explicaciones en una sesión del Consejo Municipal. Dice que la Cámara debe velar, impulsar y cooperar en el adelanto económico, social y cultural del Cantón de Pérez Celedón. Hoy vengo porque, asociados nuestros, nos han llamado la atención con respecto a este comunicado importante que se dio a la hora de cerrar el Puente Vehicular paralelo a Los Reyes, que teóricamente se iba a cerrar del 6 de octubre al 15 de noviembre. Sin embargo, a la fecha todavía está cerrado y no hay un paso adecuado. Entonces, la gente se pregunta por qué, por qué razón, si el proceso de gestión vial cantonal en su momento informa que eso es así, por qué hoy, a 15 días después, todavía está cerrado con el agravante de que hay muchísimos comerciantes ahí que, dicho sea de paso, no son asociados nuestros, pero son vecinos de este cantón y tenemos la obligación como Cámara que trata de impulsar el desarrollo del cantón de venir a preguntarles a ustedes qué es lo que está pasando con esto, porque de ahí, aquí está, dice cerrado temporalmente. Sobre este tema, precisamente en la edición de este 6 de diciembre, TV Subnoticias publicó una nota, dando los detalles sobre los atrasos. El vicealcalde, Emanuel Ceciliano, precisó que el paso se mantiene cerrado y estará así debido a cambios que se tuvieron que hacer. La obra se espera que esté lista a finales de marzo de 2023. Se determina principalmente que existe problema con los radios de giro, entonces se ve la posibilidad de poder eliminar las barandas existentes del puente actual y poder pegar esos dos puentes, el puente nuevo con el puente existente ya, ¿verdad? O sea, entonces, con base en eso, principalmente en los aspectos técnicos, radios de giro, estética, mejor aprovechamiento del espacio, porque todavía nosotros nos empezamos a imaginar ese nuevo puente y uno dice, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, entonces, por todo este tipo de variantes se toma la decisión a finales del mes de noviembre, por parte de todo el grupo técnico, de que sea un solo puente. Entonces, la nueva estructura va a quedar una sola estructura con el espacio suficiente, ¿verdad? Para dos vías, adicionalmente los espacios peatonales y demás. ¿Esto qué ocasiona? Pues ocasiona que la obra no se pueda abrir hasta que cuente con las condiciones adecuadas. Otro tema que hizo referencia el presidente de la Cámara fue el proyecto de mejorar la calle de adoquinado que se encuentra entre el Hospital Escalante Pradilla y el municipio y considera que si se cierra podría haber afectación a los comerciantes. Y lo otro que quisiera también, pues que nos definieran, es el tema de querer cerrar la vía que va del hospital a la municipalidad para hacer un bulevar para adoquinarlo. Eso es fabuloso, adoquinarlo. Pero los comerciantes y empresarios que realizan su actividad comercial ahí no están de acuerdo. Ahora, la idea de esto, siempre he pensado que uno debería de conversar con los afectados, llamarlos o visitarlos, o ir al señor alcalde, o la vicealcaldesa, o el segundo alcalde, el segundo vicealcalde, o en fin, el mismo síndico del distrito, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente piensa. Porque en realidad el soberano debe ser atendido, pienso yo, y soberanos somos todos los que en un momento dado emitimos el voto. El dirigente dijo que se necesita un mayor acercamiento de las autoridades municipales con el comercio.